Buenas, estamos aquí en la ciudad deportiva del Deportivo Alavés con Adri Rodríguez, el portero del Alavés y nada, vamos a enfrentarnos a un nuevo reto que sacamos aquí en el canal de DN1 y a ver qué tal, vamos a enfrentarnos en tres retos diferentes y bueno, vamos a darle, ¿no, Adri? ¿Qué te parece? Va a estar disfrutado, pero creo que victoria es fácil. ¡Vamos allá! Bueno, el primer reto consiste, tenemos dos conos colocados junto a los palos y dos petos en las escuadras. Si conseguimos meter gol entre cono y palo vale un punto, si derribamos el cono son dos puntos, si damos al peto que estaría colocado en la escuadra serían cinco puntos y por último el lanzamiento al larguero que vale uno, así que vamos a ver cómo sale. ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Se fue! ¡Al cono! ¡Dos puntitos! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Bueno! ¡Lo he intentado! ¡Uh! ¡Ahí quedó! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí quedó! ¡Las cuadras son cinco! ¡Sí! Uff Voy ya, ¿no? No Disculpito, tres Yo voy a coger este sector ahora, ¿eh? Este es el bueno No, yo tengo que ir a por todas, ¿eh? Voy a las cuadras Solo cuarta luego Bueno, pues queda un intento Solo te vale cinco No está siendo mi idea, ¿eh? Llevo cero puntos y la única posibilidad que tengo de ganar es cuadra Así que a ver si puedo superarlo Vamos allá Vamos allá Al dos Y se lo puedes empatar Presión, presión, presión Como la meta por la escuadra Bueno, vale como uno Bueno, ¿qué tal el primer reto? Fue bastante fácil, ¿no? Creo que tienes que dar un poquito más Sí, la verdad es que he estado mal, ¿eh? He peleado ahí un punto al final para ver si me acercaba Pero está en debate Luego decidimos qué hacemos De momento Tres Regalitos Tres, uno Está jugando en casa, ¿eh? Bueno, vamos con el segundo reto A ver si con este tengo algo de más fuerte Colgaremos un centro lateral El portero que está en portería Hará un bloqueaje aéreo Y a continuación golpeará Con manos Hacia la portería pequeña Si la mete con la mano es un punto Y si el saque se realiza de volea Sería dos puntos Vale Vale Son cuatro, ¿no? Te quedan cuatro Buenas ¡Vamos! ¡Seguro! Cerquita, ¿eh? Con el pie es muy difícil, tío No me ha cogido el efecto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! Mal, mal, mal Muy mal ¡Uno! Se ve una remontada Una bolea ¡Estoy, estoy, estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Vamos, que estoy! ¡No! Bueno, me quedan dos Estoy Cuatro o dos, ¿no? Estoy, estoy, estoy en la pelea ¡Ale! ¡No! ¡Qué mal! No lo puedo empatar, ¿no? La última, ¿no? ¡Una! Toma ¡Ale! ¡Vamos! ¡Krikocho! ¡Qué mal! ¡Vamos! ¡Krikocho, eh! ¡Vamos! Tiene que tirar de supersticiones para ganar Bueno, finaliza la segunda prueba No he conseguido recortarle puntos Porque, bueno, hemos hecho uno cada uno Así que seguimos con la misma distancia de antes Cuatro o dos Y afrontamos el tercer retro Que son los penaltis Recordemos que las paradas valen dos Y los goles valen uno ¿Vale? Entonces, el que para tiene mérito doble Y ahí podemos remontar Vamos a ello, ¿no? Ya es el último Lo tienes difícil, pero vamos a ir Lanzamiento número uno A ver cómo estás, ¿no? Te pongo a la pide Ya Uno Falla Mira cómo lo falla Segundo lanzamiento Madre mía, tú tienes que tirar los penaltis en tu equipo, tío Madre mía, tú Ojo, eh, que ya le estoy metiendo presión El menizo rosa Si lo fallo, me empatas Empato Le va a pegar el medio ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mi vida! ¡No está bien! ¿Por qué no te quedaste? Dale, eh Si lo fallas, está fuera Sin tirarse Me ha ganado Pero bueno, vamos a tirar el último Bueno, llevamos Tres y dos Me ha parado el último Con lo que ya el reto está más que ganado Por parte suya Pero bueno, vamos a tirar el último A ver si Con mi gen es uno Consigo pararlo Que yo creo que sí Así que nada Vamos a ello A ver si nos acercamos al menos un poquito Vamos a ello Me la estoy jugando, eh ¡Ja, ja, ja! Te veo, te veo, te veo Me vio, tío Bueno, aquí finaliza el vídeo No Adri en este caso No ha tenido rival Porque La verdad que He estado regular Y él obviamente Ha estado muy bien Ha estado difícil Ha estado difícil Hay nivel, hay nivel aquí Aquí estamos Para competirle un poquito Y bueno Se ha demostrado aquí Quien es el profesional Y el crack, ¿no? Aunque los dos llevamos en E1 Que en este caso Yo creo que En E1 va solo En E1 va solo Yo no he parado ninguno Él sí Pero bueno También tenemos una buena pierna ahí Que se ha demostrado Así que nada, Adri Muchas gracias por recibirnos en tu casa En Deportivo a la vez Mucha suerte Y gracias a nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!